Si no le dijimos nada antes, mi hijo, fue porque su mamá y yo no lo consideramos necesario. ¿Cuándo me empezaban a contar entonces, ah? Pues, estábamos buscando el momento más apropiado, pero, pues, discúlpenos, Freddy, creo que nos equivocamos. Hemos debido decírselo mucho antes. La culpa fue mía, mi amor. Su papá siempre me insistió para que le contáramos, pero a mí me daba mucho miedo perderlo. Nunca fui capaz de contarte. Pero no es justo. Yo y Isabel esto hace mucho tiempo y ustedes no tienen derecho a tapar mí, ¿verdad? Sí, perdóneme, mi amor. Perdóneme. Pero quiero que sepa que usted es nuestra adoración, que es nuestro hijo y que se ha adoptado. No, no. Eso no tiene ninguna importancia para nosotros. Para ustedes puede que no, pero para mí sí tiene mucha. Vea, mi hijo, yo sé que esto para usted es muy difícil, pero para su mamá y para mí también es difícil. Yo contraté a una profesional, pues, tenemos la ayuda de una psicóloga que nos puede ayudar a los tres. ¿Cuántos años tenía yo? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Cuántos años tenía yo cuando me adoptaron? Yo quiero saber eso. Mi amor, no, yo a su papá que le digo que tenía una psicóloga que nos puede ayudar. Pero es que yo no quiero psicólogas. No, no quiero nada de eso. Yo quiero la verdad. Respóndanme, por favor. Mi amor, su merced tenía cinco meses. Eras un bebecito. ¿Cinco meses? Me imagino que me encontraban en la calle, ¿cierto? No, mi amor, ¿cómo te lo ocurre? Lo encontramos en una casa de adopción. Es que su papá y yo no podíamos tener hijos. Entonces, resolvimos ir a una casa de adopción. Y cuando llegamos allá y lo vimos en la cunita, ¿cierto? Mi hijo. Su papá se votó y dijo, este es mi hijo, este es mi hijo. Sí. Es verdad, Freddy. Apenas se lo vi ahí en la cuna y dije, ese es mi muchacho. Se lo juro, lo vi y dije, ese, ese es mi hijo. Creo que fue el día más, más feliz de mi vida. Sentí un amor inmenso. Pero, ¿cómo es posible que mis papás desde la media les haya botado como basura? Ay, no, mi amor, pero, pero no lo juro. Es que seguramente ellos tendrían sus motivos. Sí. Mire, mi amor, lo importante es que nosotros somos sus papás, nosotros somos su familia. ¿Y ustedes saben quiénes son ellos? Mi amor, nunca quisimos saberlos. Pero yo sí quiero, yo voy a averiguar quiénes son mis papás de verdad.